Los Reyes del Mundo es una película que narra el viaje de cinco personajes, son cinco jóvenes, adolescentes, que hacen un viaje de la ciudad de Medellín hacia el Bajo Cauca. Uno de ellos recibió una noticia alentadora por la cual hereda unas tierras que le son devueltas a su abuela y hacen ese recorrido y van mostrando diferentes paisajes y diferentes aventuras que, por llamarlo de alguna manera, diferentes experiencias que van viviendo a lo largo del camino. El tema principal de la película es el regreso a casa. Yo creo que eso es lo que va hilando toda la experiencia de la película. Todo lo que sucede en la épica que es volver a casa en un territorio abrumado, colapsado por el conflicto armado y por las diferentes tensiones del conflicto armado en Colombia, que son bastantes hilos los que se entrecruzan, pues eso es lo que yo creo y veo reflejado en la película. Mira, cuando yo vi la película, yo sentí que la película me puso como en diferentes momentos de mi vida, pero todo al mismo tiempo, como si lo hubiese logrado tejer diferentes instantes, un tejido temporal, pero sincrónico, al mismo tiempo, porque yo viví en los Montes de María, que es un territorio bastante devastado por el conflicto armado y también en Medellín mucho tiempo. La película plantea una diferencia en el viaje y es que la mayoría de los colombianos migraron desde el campo o lo rural a la ciudad. Los diferentes contextos que se dan en el conflicto se dan también por los diferentes matices, matices no podría llamarlo, digamos como venenos sociales que hay y uno de ellos es el narcotráfico, la disputa por la tierra o el despojo de la tierra, el espolio de la tierra, que básicamente ha sido el núcleo del conflicto armado, el despojo de la tierra, el espolio también, de ahí el no respeto por la vida de nadie, para la corrupción política enlazada con el narcotráfico y de ahí toda la cantidad de degeneración y de violencia que puede heredarse, el asesinato a las mujeres, la trata de personas, los niños asesinados, las niñas, niñas, digamos que en ese sentido hace que Colombia por más de 60 años viviendo esta complejidad bélica, por llamarlo así, en donde todo está entrecruzado sin respeto por la vida, eso hace que el conflicto sea bastante complejo y largo. Los protagonistas son cinco, uno es Ra, que es como el líder, representa el sueño del regreso a casa, el retorno, hay otro que se llama Sere, que representa lo místico, bueno, yo me documenté bastante para hacer el coloquio, entonces también son palabras de la directora. Nano, que es un chico de apartado negro, él representa la dignidad, está Culebro, que representa la rabia y el odio, bueno, yo creo que ya los dije todos, entonces estos, yo no quiero contar mucho, mucho de ellos, me gustaría que vieran la película si tienen la oportunidad, pero lo que me parece curioso es como estos cinco personajes se interrelacionan para abordar diferentes aspectos de lo que ha significado también la lucha de los Nadie por encontrar un lugar y una voz que resuene en el territorio colombiano porque su vida sea digna e importante. ¿Quiénes son los Nadie? Los Nadie son las personas históricamente olvidadas en Colombia, que los Nadie son aquellos y aquellas a los cuales por alguna manera su vida no valía nada. Las personas que por raza, por clase, por género, por cualquier etiqueta de opresión no han tenido oportunidades ni de estudiar, ni de ascenso social, ¿sí? Y hay muchísimos en Colombia, los que habitamos lo rural, los que habitamos el campo o la parte rural, también hemos sido los Nadie, porque por décadas Colombia ha olvidado el campo, ese territorio que realmente, de donde viene la riqueza de Colombia y también el alimento. Durante décadas, los paramilitares iban hacia los campos y despojaban a los campesinos y a los pobladores originales de sus tierras. Por lo tanto, estas tierras eran tomadas por actores armados que explotaban la tierra o por la minería o para el narcotráfico y todas estas personas quedaban en una condición de desamparo y de miseria. Entonces, durante el proceso, el proceso de paz y antes, el proceso de paz es una manera, además de firmar un acuerdo para suspender los enfrentamientos, también procuraba como el resarcir, la reparación, la reparación de estos daños ocurridos durante el conflicto que todavía se están asesinando líderes sociales. Pero bueno, hay un gobierno de cambio ahora, entonces ahí no me voy a meter. Pero la restitución de tierras es un proceso legal por el cual la persona que fue despojada de sus tierras políticamente tendría derecho, por un dictamen legal, legalmente, por un dictamen legal, tendría derecho, después de un estudio de su caso, a que esa tierra le fuese devuelta por el gobierno. Sin embargo, resultaba un proceso tan amenazante porque el gobierno no procuraba y no garantizaba la seguridad de las personas al retorno de la tierra. Entonces, por ejemplo, en el caso de parte de mi familia, prefirieron nunca recuperarla porque sabían que ponían en peligro su vida. Lo que me ha hecho sentir esta película es, en un principio, mucho dolor porque, como te conté, como que me hizo recordar esas heridas que tengo atravesadas en mi existencia, en mi piel, por los territorios que habité y que son supremamente violentos. Entonces, fue como activar una resonancia de heridas, pero también de la conciencia de haberlo atravesado y de estar aquí. Y aunque la película no se muestra, en teoría, esperanzadora, yo quiero pensar que la película tiene como el poder también de mostrar como un haz de luz, sobre todo porque sabemos que esos jóvenes que aparecen en la película fueron los que encendieron la llama para alcanzar el gobierno que tenemos ahora, que por primera vez es un gobierno de izquierdas y que está pensando en los nadie. Hay que estar abiertas a una escucha profunda para poder presenciar el milagro de la existencia de otras sociedades y otras formas de ser y de estar en el mundo. Yo sé que esta película para muchas personas es difícil de digerir y a veces no se entiende mucho porque está en un contexto bastante onírico y no es el ritmo de Hollywood. Eso es muy importante. Yo creo que la autora logra captar en esa película la complejidad del conflicto colombiano, pero sin entrar en la pornomiseria y sin entrar en la revictimización. Ella logra captarlo y ponerlo de una manera poética sumamente conmovedora pues de pronto a algunas personas les faltan elementos o se me han acercado después del coloquio a decirme no entendí muy bien esto pero yo creo que si la percibes y si te pones como de una forma abierta también en la piel sabes que hay heridas profundas en ese territorio sabes que es importante que en general cambiemos y que es importante romper cadenas de odio pero romper cadenas de odio significa también renunciar a veces a privilegios renunciar a privilegios y hacer justicia hacer justicia social porque si no seguiremos no solamente en Colombia también en muchos otros lugares replicando la guerra y muriendo sin sentido yo creo que cuando te enfrentas tan cotidianamente y tan descaradamente a la muerte te enfrentas al mismo tiempo a un absurdo y a un misterio algo como que no logras poner en palabras ya sea porque la emoción te desborda o porque tampoco te da la capacidad de razonar esas acciones sin sentido lo digo porque creo que en Colombia se habla mucho de una etiqueta puesta desde occidente que es el realismo mágico y algunas me preguntaron por esa etiqueta yo le quiero llamar onírico porque realmente no a veces el realismo mágico siento que se relaciona también con un exotismo de la cultura y lo onírico es algo que nos atraviesa a todas las culturas y podemos decir que es un territorio del inconsciente un territorio que nos relaciona con otra forma de narrar y entender la vida entonces la película utiliza ese lenguaje utiliza un lenguaje en donde a través de lo sensible puede narrar el absurdo que es la violación y el terror que ocurre en Colombia por un conflicto que ya es muy largo sabes que nosotros con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de percibir el mundo y creo que escuchar otras músicas escuchar otros relatos ver cinematografías distintas a las acostumbradas por Hollywood nos permiten ampliar la percepción del mundo encontrar es encontrarnos de frente con relatos de la periferia con lo que no con lo que no es mestring con lo que no es dado por un sistema constantemente porque somos constantemente bombardeadas por una estética que también refuerza el capitalismo y el consumismo hace que también tengamos una forma de ser y estar en el mundo que nos relacione más con la vida y más con las dinámicas de la vida por el otro lado como persona migrante yo también he asumido eso como una estética creo que todas todos en la vida todos estamos constantemente en flujo estamos migrando por así así decirlo yendo de un lado al otro y el tiempo se mueve en círculos nunca yo aquí he descubierto que nunca podré realmente dejar mi pasado que soy ese pasado y que también soy ese futuro o ese anhelo futuro que me mueve entonces claro todas esas dimensiones del tiempo y las dimensiones del espacio que he habitado me configuran como persona y como con esta singularidad que soy como Saris y con esto que también quiero aportar y con lo cual quiero relacionarme en este nuevo territorio yo digo que soy como una plantica trasplantada y que ya tengo unas raíces más largas porque como te digo ya voy a cumplir cuatro años de estar aquí el simple hecho de que tenga experiencias diferentes a las tuyas influye en la forma en como tú ves y como yo veo el mundo claro que por supuesto cada persona lo va a vivir de una manera completamente diferente cuando yo hablo de abrir la piel abrir los sentidos es porque nosotros nosotras solemos estar traspasadas por la experiencia y por eso por un lado es bueno y por el otro lado también actúan actúan los prejuicios y ellos son venenosos cuando son como piedras son como fósiles que no te dejan ver entonces muchas veces la crítica a la película tiene que ver con los ritmos porque no entiendo pero y si te atreves a degustar cosas diferentes y si te atreves a salir de tu idea de que una película tiene que ser Batman o tiene que tener mujeres de determinada manera ¿no? si nos atreviéramos como siempre estar en asumir la vida también como y ahí lo hablo también como una persona que se atrevió a dejar todo y a empezar de nuevo como de ir hacia hacia lo que no es la certidumbre hacia lo desconocido también porque eso es la vida la vida está siempre en flujo está siempre en transformación y yo ya lo que decía en el coloquio es que siempre aprovecho la oportunidad de contar que necesitamos hacer ese esfuerzo a mí me encanta pensar en los puentes pero sé que esos puentes tienen que venir también de las personas que más privilegios han tenido en la vida sí, en Colombia sí existe un racismo además de colorismo es un racismo el racismo está relacionado también con el espolio con el determinar de que unas vidas valen menos que otras porque no tienen determinado apellido pero también sobre todo porque porque no tienen la fisonomía o el color el color eurocéntrico no por así decirlo Colombia es uno de los países como toda aviallala es muy racista como Latinoamérica aviallala es muy racista y tiene que ver con una herencia colonial por eso es tan importante hay veces que nosotras en Latinoamérica queremos ser más europeos que los mismos europeos porque es una necesidad de validación que nos ha dejado el legado colonial entonces por eso esa necesidad de darle la vuelta a las narrativas y esto de darle un premio a una narrativa de una autora colombiana de una directora colombiana como Laura Mora Estrada pues ayuda a volcar ayuda a agrietar esos discursos coloniales la situación de la juventud y de los menores y de las menores en Colombia es es muy dolorosa cuando una sociedad como que toca fondo con relación a una degradación social el síntoma más evidente es como trata a los seres más vulnerables de la sociedad y ellos son las mujeres las niñas niños y también la naturaleza misma ¿qué se espera? yo espero que con el gobierno actual con la importancia que se le está dando en el discurso también y a las acciones que se están tomando para crear un país más igualitario estas estas personas estas estas niñas estos niños que están en la calle tengan una oportunidad de encontrar un hogar y también una oportunidad sobre todo de estudiar de formarse y dejar las calles cuando tú creces en Colombia y creces del lado de lo rural o creces muy cerca al monte como yo yo vengo de los montes de María había un estigma con el cual uno con el cual cargaba que tiene que ver no sé si de pronto aquí haya algo parecido y es que es que eres como una persona que no tiene cultura que no que no tiene conocimiento una persona que no sabe comportarse eso es ser una persona montuna que entonces hoy hoy en día para mí montuna lo quiero relacionar con ese deseo de relacionarse con la vida de relacionarse con lo más esencial con formas más simples con formas también ancestrales que nos enseñan a relacionarlos con este presente y con el futuro y también lo relaciono con una palabra que yo investigo mucho con un concepto que se llama cimarronaje el cimarronaje es el hecho histórico y social por el cual muchísimas muchas personas esclavizadas huyeron al monte para encontrar su libertad entonces para mí un poco el ser montuna es reivindicar el ser libres creo que es grandioso como lo hace porque es una ella la directora habla de una épica una épica cuando son narrativas de guerra y también contestatarias la rabia si tú ves la película quiere digamos Rey Vind quiere mostrar la violencia como patrimonio de los hombres y yo y los personajes que tú ves ellos no se relacionan de una forma pacífica con el entorno no voy a decir un poco las acciones que van ocurriendo pero quien se ve la película dice pues ellos tampoco son como una idea de seres completamente indefensos o sea el ambiente el contexto los ha moldeado y ellos están atravesados y también replican la violencia son ejes replicantes de la violencia son consumidos por un monstruo que en sí mismo habitan entonces es por eso que yo hablo también de cómo rompemos esas cadenas de odio y de violencia en Colombia cómo romperlas cuando nosotras o nosotras mismas la encarnamos sobre todo los hombres que tienen una herencia patriarcal tóxica al máximo porque el máximo nivel de lo patriarcal se expresa en la guerra en esto de las armas el defender todas estas expresiones de la honra el patrón que tanto se habla en Colombia el patrón el patrón de eso es una herencia sumamente patriarcal además de colonialista entonces romper con todo ello y eso romper con todo ello implica un trabajo de concientización demasiado profundo un cambio total de paradigma en Colombia y esta y esta mirada se refleja en la película en estos chicos que si hubiesen tenido la oportunidad de porque es que uno también cuando tiene todo el tiempo experiencias de no es posible no puedes todo el mundo el mundo siempre te está te está poniendo barreras como no pueden andar tus pies te llenas de frustración esta frustración de ira de odio que te lleva a la violencia definitivamente entonces la posibilidad de andar la posibilidad de tener un lugar en el mundo de tener un abrazo de que alguien te escuche es reparador empieza a cambiar las cosas realmente es transformador de lo social y eso ojalá que pase en Colombia como una cascada se encuentra de la historia se encuentra el pozo de la historia de la historia de la historia